¡Muy buenas youtubers por el mundo! Hoy estamos aquí de vuelta con el Assassin's Creed Syndicate del anterior capítulo, si mal no se recordó ya habíamos quedado y que habíamos hecho la misión esa más larga que el carajo que teníamos que matar a la mujer aquella y al final el hombre aquel de los templarios estaba enfadado de verdad por haber haber matado a aquella mujer y haber obtenido el sumario o el sudario no me acuerdo realmente cuál era, pero bueno estamos aquí de vuelta a ver cuál es nuestra próxima misión llegar a cero, vamos a entrar en el mapa para saber dónde realmente tenemos que ir nosotros estamos ahí en esta posición ahora mismo y vamos a ir a esta principal, esta de aquí vamos allá y ya estoy bien y estamos a más o menos a unos 634 metros aproximadamente vamos a poner esta carroza y a ver vamos, vamos para allá vamos por ahí, por ahí bien o tenemos que ir vamos a llegar estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí es, no sé, serán 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 uno de estos techos aquí arriba seguramente a ver si me puedo coger ahí, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba eh, está por aquí aquí, es aquí vamos a ver qué nos depara aquí esta próxima misión me niego a construir un solo omnibus para vosotros si no obedeces Bailey habrá que hacerle una visita a tu familia déjalos en paz ahora tendré que protegerlo seguro, algo tendré que hacer aquí ya vamos a ver cómo lo tenemos que hacer, vale defenderle y no dejar que lo ataque en este tío duro Jesús esta la peña dura aquí va venga vamos Tres, tío. Y encima no puedo apuntar seguramente, tío. Venga, tomo el culo. Vale. No quedaste. Venga, vamos. Venga, venga, quita, 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 que me van a... El subo, el subo, el subo. No, 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 no me disparen, no me disparen. Venga, venga, vamos. Joder, joder, joder. Vale, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Se ve que como... Vale, vamos a ver. Por mucho tiempo, lastimarán a mis hijos, sí. Tranquilo, tranquilo. No hay que mirar a nadie. Vamos, vamos a ver. Ahora tenemos que ir a unos 300. Dentro, vamos a ver. No hay que ir en los blakers. La ciudad se viva abajo después de que Transportes Atacuain y la compañía Milner se puedan abrir. Vamos. Falta de un substituto, las bandas empezaron a actuar. Bravo, Jacob. Al ser el único fabricante de Omnibus de la ciudad... Vale, ya estamos aquí. Venga. Tenemos que entrar aquí dentro, ¿vale? Vale, vamos a entrar aquí dentro, ¿vale? ¿Qué coño? Venga, vamos a ver. Seguramente tendré que entrar aquí dentro. Ya lo sabe. Vamos a tirarle un ardito de estos, ¿vale? Vale, ya está. Orgullos. Vamos a mirar aquí. Vamos a ponernos así. Chua, aquí hay peña, ¿eh? Encuentra las escrituras. Vamos a mirar. ¿Y dónde está? Ahí no está. Tenemos que... subir más arriba ahora. Vamos, 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 vamos. Venga, vamos, vamos, vamos. Mi amor, estás agresivo, ¿vale? Así que tienes guerra. Ahí. Vale, tenemos que subir arriba, ¿no? Vamos a subir para arriba. Más arriba, más arriba. Vale, ya está. Nada, nada de intrusa, nada de intrusa. Mira, aquí está. Está el que le tengo que robar, es... Llama la intrusa también. Vale. Ya está, ¿no? Escapa de la fábrica. Y ya está. Vamos a escapar, que yo creo que no va a ser nada difícil. Bajamos por aquí. Y... salimos por aquí. Salimos por la puerta grande, que es lo importante. Por aquí. Y... Y vamos por aquí, que no había nadie. Sí. Y ya está. Y ahora... Devuelve las escrituras, vale. Ahí. Orgullos. Su familia está a salvo. No tengo palabras. Los miembros fundadores de la London General Omnibus Company. Todos hombres honrados. Los Omnibus estarán listos en breve. Gracias, señorita. De nada, señorita. Bueno, la secuencia de serie, una buena obra. Completado. Desafío. Evitar el blanco de sal... Evitar que el blanco salga de la fábrica. Lo hemos conseguido. Vamos a continuar, a ver... A ver... Vale. Nuestra... Secunda... Misión. Que vamos a hacer aparte de esta. Aparte de que he ganado un punto de habilidad. Que lo vamos a ver ahora aquí. Eh... Los puntos de habilidades. Eh... Esto no se puede adquirir. Esto tampoco. Esto no. Esto tampoco. Esto aquí tampoco. Aquí, aquí, aquí... Ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí, ni de aquí. Vale. Pues vamos a ver en inventarios. En inventarios, armas. Vamos a ver de aquí, de las armas. No hay ninguna todavía que pueda llegar a obtener. Y... De esto... Todavía de aquí debajo no puedo desbloquear ninguna. Y de armas de fuego... Tenemos la mejor. Pues ya está. Vamos a salir. Y vamos a dar con... A ver... Con la siguiente misión que... Yo creo que está... Estás... Estás... Estás aquí mismo. Aquí estás. Estás ahí. Un caso de identidad. Un casito de identidad. Me ha ganado un punto de habilidad. ¿Otra vez? Bueno, vamos a ver. Vamos a llegar hasta allí. Que son unos cuantos metros. No sé. Eh... Unos 800. Nada más y nada menos. Vamos hasta allá. En la que tenemos que hacer la próxima misión. Es aquí. Un caso de identidad. Vamos a ver. A ver qué sucede. se vea a los otros. No sé. No sé. Lo de lo que se vea. No sé. No sé. No sé. Y no sé. No sé. No sé. ¿Qué es? Ponte a trabajar, pedazo de malo. Yo... Esta guardia no la puede pagar cualquiera. Pobre señor Dredge. A ver... ¿Habilidades disponibles? Vamos a ver qué habilidades disponibles tengo para que se me sea mucho más fácil llegar a combatir. Mira aquí. Esta por ejemplo. Tenemos esta. De aquí ninguna, de aquí tampoco. Vale, después en horas de banda. De estas de aquí no me sirven ninguna. Inventario seguramente podré entre lo mismo. Esta es el que no puedo dar. De aquí los guantes están, eso sí. Las armas de fuego o lo que quieras. Pues venga, vamos a ver. Dice... No mates a ningún policía. Ya... Bueno, han perdido ya. Vale. Vamos a ir escondidito. Aquí. Eso me da que no funciona. Vale, pues sí funciona. Mientras no los mate yo... Venga, quita. Venga, quita. Venga, quita. Vamos, que estamos por aquí fuera Ahí se lo cogemos Mira, mira, mira Venga, venga, acóilo Ahí se lo cogemos Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí se lo conseguimos Vamos por aquí, vamos por aquí Venga, venga, venga Eso sí, lo que me viene es un feje de policía Acá estoy Venga, vamos, lo tenemos ahí Vamos a ver, para aquí Toma, coño Ya no se ha muestrado Sí Ah Ah Robo, si es una fortaleza En comisaría se han burlado de mí Pero no se reirían tanto si sus ahorros peligrasen ¿Quién está detrás? Es confidencial Oh, vamos, Freddy, puedo ayudarlo Imagínese los titulares Ladrones atrapados en el acto A verla y tenía razón Bien Le pondré al día El caso es que cada trimestre fiscal se comete un robo En una sucursal distinta Sé que los ladrones están financiados por Los mercaderes coca Gracias por el soplo, Freddy Llámeme, sargento Y lo estaré vigilando Sí, 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 sí Sí, sí Lo que tú quieras Vale, hemos completado esta misión Dice un caso de entidad completado No matas a ningún policía Fue lo que hice Vamos a continuar Y ya vamos a ver A dónde nos lleva ahora esto aquí Vale, de momento estamos Bien Vamos a ver el objetivo La siguiente misión principal Que tengo que llegar a hacer ¿Dónde está? De aquí La siguiente principal Es esta de aquí Vamos a llegar hasta allí Esta, eso A 700 700, 700 Vamos a pagar una carroza Que se han tomado el lado de las tijeras Vamos, está aquí Vamos, estamos aquí cerca Tenemos que llegar hasta allí Vamos Vamos a matar Ya está Y vamos a hablar aquí A ver si puedo A ver si está tenónimo Vale Vamos a estar tenónimo A ver si es que no me acuerdo Vale Ya está Vamos a hacer este objetivo A ver qué tal A jugar A ver A ver Qué sucede A ver Qué sucede De noche aquí Si supiera Si supiera qué envío es Podría rastrear las armas Hasta dar con el propietario Excelente idea Freddy Excelente idea Vamos a ver Aquí están los muelles ¿Dónde están las cajas De los tocan Para el señor Flutters? Encuentra armas Que van trabajando Vale Vale, está allí Vamos a hacer allí Ah, está allí Eso no me ha encontrado En el campo de aire Ahí está Joder ¿Por qué nosotros nos vamos a cargar Esta es una puta vez? Venga, ya está Vamos a ver ¿Te crees un machito ahora? ¿Te crees un machito? ¿No te crees un machito? Vale Vamos a localizar Eso que es lo que es importante ¿Dónde está? Ah Buscar, buscar, buscar Buscar, buscar, buscar Buscar, buscar Vamos a ver Vale Vamos a seguir Buscar Aquí dentro ¿La puerta va a poder abrir? No ¿Por dónde dentro? ¿Sí? Por aquí Por aquí No por aquí Buscar, ¿a qué? Ah, está, 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 está No, no, no Ahí, ahí, ahí ¡Ey, ey, ey, ey! No te quedamos más locos Venga Me voy Me voy Me voy Me voy Ah, el tío, eh El tío quería el chavio El chavio No, pues Vale Vamos a saquear A ver El grandión, eh Vale Vamos a buscar aquí A ver cuánto van ¿Ese de aquí Que hay? ¿Qué hay? Aquí tampoco está Lo colocamos allí El otro está Está Como para el otro lado Vamos a ponernos aquí Yo, yo, madre mía Todo lo que subí No quería subir tanto Aquí Está allí Ya Se ha muerto Vale, vamos a buscar aquí Hola Hola Déjame estar Entonces Y ahora toca esperar A que recojan las cajas ¿Qué caña dice esto? Uy, tío Me van a destrozar Me van a destrozar Oh, 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 oh Estás intratable Estás intratable Estás intratable Estás intratable A ver, a ver A ver, hermano Te voy a dar una puta Me voy a coger con el arma Te voy a dar para el pelo Ah, es que no hay mucho A ver si me voy recuperando No, vale Ok, gente Tienes mucho nivel A esconder Allá arriba Vamos Aquí Perseguir Perseguir Vale, vale, vamos a perseguirlo Tranquilamente ¿Por qué me voy a correr la puta carretera Estos tíos? No lo entiendo Para seguir, sacaron ahí Vale, vale, vale 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 Mi hermanita cree que lo he hecho todo a perder Va a ver cómo ajusto puertas Venga, hay que ir despacio Porque esta gente va más lenta que el carajo Porque esta gente va más lenta que el carajo Pero sigue Persiga el carro de la mercancía Persigue el carro Persigue el carro Persigue el carro Ah, vale Ahí se lo tiene Eso hay más peña aquí Vale Te está acercando demasiado Ok Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, chaval Calmate, calmate que ya estás acercado mucho En marcha, boludo En serio que tengo que perseguir el carro este Así, con esta velocidad tan leve Un buen caballo Venga, vamos Vámonos Ahora tiene que ir este tío, niño ¿Dónde tengo que seguir? Vamos, pequeño Ah, qué diosito Vale, la secuencia 6, la hora del té completado Hemos hecho todo básicamente como se pedía Vamos a continuar A ver qué tenemos que hacer ahora Vale Ok, síntoma de red metálica Vale, ok Pues tenemos todo Hemos logrado la misión Y lo que hacemos es que Seguimos con el próximo objetivo En el siguiente vídeo Para no hacer este vídeo más largo Y así que nada Youtubers por el mundo Nos vemos en un próximo vídeo Como estáis, se despide PJL1 Y nos vemos en un próximo Capítulo de Assassin's Creed Syndicate ¡Hasta la próxima! Bueno, youtuberos Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si les ha gustado Dar me gusta Y no olvidaros De suscribirse a mi canal PJL1 ¡Hasta la próxima!